Jesucristo está pasando por aquí Jesucristo está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma La alegría viene, la tristeza va otra vez Y cuando pasa, todo se transforma La alegría viene, la tristeza va otra vez Jesucristo está pasando por aquí Jesucristo está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma La alegría viene, la tristeza va otra vez Y cuando pasa, todo se transforma La alegría viene, la tristeza va otra vez Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!